Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Y yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene, se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a caspar Tú eres la mujer La que yo más quiero Por quien me desvelo Si no te tengo muero Señorita, señorita, venga Que yo tengo la razón Y nadie te lo va a hacer como yo Yo no me va a hacer como yo Ya no me busques nunca más, tampoco te hagas ilusión Fui un estúpido e iluso, que confío en sus acciones No me escribas, no me llames más, no me digas que tú me amaras Ay, niña, ya no me vuelvo a buscar, que contigo nada de esto pasará Déjame en paz, y es que contigo no es posible Ay, déjame en paz, y otra tomará tu lugar Ay, déjame en su mundo y esa guitarra Que ya ni ganas tengo que ir a mí Contigo hasta mis manos, es cierto Me enamoré, lo siento Apareciste de momento, me robaste hasta la lenta Olvidarte, ay, no quiero A la luna le pregunté si me había visto alguna vez Improviso, no me dijo Al sol también le pregunté con su experiencia inmortal si me quiso Ay, yo le suplico Solo pienso en abrazarte, mirarte Al oído conmigo es cantarte Mirar contigo las estrellas Y darme cuenta que tú eres más bella Solo pienso en abrazarte, mirarte Al oído conmigo es cantarte Mirar contigo las estrellas Y él me cuenta que tú eres más bella Te veo caminar, latidos vienen y se van Mi corazón tiene bypass por tu sonrisa singular Cuando te veo caminar, mi mundo comienza a girar Me tiene todo al gorotón Ni la cifra, ni la ciencia, ni lo oculto Han sabido cómo actuar Que lo nuestro no es pecado Ella es la dueña y eso es clavo Explíquenme por favor qué es lo que quieren de mí Si soy ella conmigo, tan solo quiere ser feliz Si ella es la reina de mi vida La que cura mis heridas Ella no hay yo hasta el fin Ese cruce de miradas que formó un cuento de hadas Eso dulce de tu boca, eso miel que me provoca Que todo el mundo se oponga Amor prohibido Ven y mueve mi corazón sin tonar Atácame en silencio y ahógame en tus labes Dame besos, besos, besos que solo me envuelven Hay dos caricias de mujer y ese cien Eres lo dulce que quita todo lo amargo Eres mi cielo que ilumina el corazón Ven y mírame con tus ojitos claros Alásame muy fuerte, no te sueltes Eres mi amor Tan solo mi alma Luché, luché, luché Con piel, con tus ojos la lluvia Mi promesa es que yo me quedo contigo hasta que se apague la luz Mi promesa es que yo me quedo contigo hasta morir en tus locos En el centro de una nube Cada vez que tú me sus Hasta el cielo con tus besos Enrogado Tú me inyectas tu dulzura Una dosis y me curas Y si un día no te tengo Creo que muero Porque me tienes enreda en tu red Si eres mi sol, tu luna seré Tienes la llave de mi corazón No ves, eres el centro de mi universo A las estrellas le pedí, 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 pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti Eres más que la mujer, a quien le hago el amor Eres la luz de mi existir Tesoro escondido En la novia mía Me hace sentir como un campeón por ti Yo gano cada día Tesoro escondido En la novia mía Me iluminas con todo tu amor por ti Yo brillo cada día Brillo cada día Si ya no hay remedio Yo no quiero llorar Tú no puedes fingir Si te estoy amando ¿Por qué tengo que sufrir? Si tú empiezas a llevar La vida tuya, sí Pues búscate otro hombre Que te haga muy feliz Pretendes nunca verlo Como tú me tratas y como me siento Me insultas como si yo Tuviera el corazón hecho de hielo Tuviera el corazón hecho de hielo Yo trato y trato y trato Pero tu orgullo Pero tu orgullo ya me tiene hielo Pero tu orgullo ya me tiene harto Si tú no me hablas claro Pues como quieres que te haga caso No No recuerdo lo que tienes Si sigo siendo dueño De tu bendita alma Por más brava que estás hoy Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana Quisiera saber por qué te enojas Por cosas que son tan simples Si no te llamo a la exacta hora Ya piensas que estoy con otra mujer Quiero enseñarte que no me importa Tener que decirte como es Por más que me grites que tú a mí me odias Dueño de tu alma yo siempre seré Si no digas nada Que no vale más pelear Si tú tienes el valor Respúrame en la cara Y dime que ya no soy tu amor Soy una roca de esquina de tu piel Dile que de tu alma soy el dueño Ya no valoró tu corazón Ni fue veneno Dile que sin mí Y tú ya no sueñas Tu cuerpo está conmigo Y sabemos bien que eres ajena Porque en las noches te escapas De tu casa a mi cama Y ellos no saben nada Nuestro silencio los mata Oh no, oh, 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 oh No me deja dormir Pero dime si piensas en mí ¿Cómo yo pienso en ti? Vivo desesperado Extrañando el pasado Por favor, por favor, vuelve a mí Más que tu silencio Y entre más profundo voy Menos te encuentro ¿Será que tu amor? Será que tu exterior le corría lo interno No dejaste en mí la huella Dios, te quiero No dejaste evidencias De tu amor y el dolor Oh, no, no Dejaste evidencias De tu amor y el dolor Oh, no, no Esta cama toda fría Necesita tu calor Solo y sin tu compañía Hasta extraña tu dolor Y es que cuando se eriza la piel sin querer Es cuando más te necesito Y busqué y no encontré otra forma de ser Si es que todo se fue contigo Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave ¡Muuh! 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 Derretir sobre tu cuerpo el hielo La pesadumbre le hará compañía a tu soledad Y verás que no habrá nadie Nadie que seque tus lágrimas ¡Muuh! 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 Y si dolió hasta con alcohol fue difícil borrar ese amor Por tu error te juro que al final te deseo lo peor Y llorarás, llorarás, llorarás Qué lástima del prójimo que te sueña mal Llorarás al final cuando te encuentre a solas te dolerá Sentirás La pesadumbre le hará compañía a tu soledad Y verás que no habrá nadie Nadie que seque tus lágrimas ¡Muuh! 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 Arrodillado yo te rogaba Y solamente me dabas miradas ¡Muuh! 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 Y no, no puedo ya estar así Dándote todo y más Y no me puede dar lo que te pido a ti Y no, no puedo ya esperar por ti Solo tu cuerpo está, tu corazón y más lo necesito aquí Yo solo quiero amarte No quiero aguantarme Pero hoy no puedo cumplir Si tú no estás Me ha perdido la cabeza Y entre par de tragos amargos Te explicaré Nuestro amor Puedo ser, puedo ser El hombre que deseas Aquí vale la pena En el amor no existen reglas Puedo ser, puedo ser El hombre que domina tu sentido Si te sientes mujer Solamente conmigo Si eres el pecado Que estás disfrazada de mujer Y eres el trago amargo Que para mí solo sabe a placer Es que sin tu amor Yo me siento que no valgo nada Y lo que siento por dentro Es puro sentimiento Lo que no te daba Puedo ser, puedo ser El hombre que deseas Aquí vale la pena En que el amor no existe En que mis besos Ahora con quien vas a hablar Si solo en la soledad Hoy acompaña tus sueños Yo necesito Me des una razón Yo necesito Por favor dame una explicación Perder así Este amor nuestro No quiero no No me rindo no Cuando en el silencio Yo pienso en ti Cuando a mis espaldas Te siento aquí Hoy quisiera darte Tan solo un momento Pero estás tan lejos Cuando en el silencio Me siento morir Al sentir tu aroma Muy cerquita en mí Necesito al menos Tu voz a escuchar Pero estás tan lejos Este infinito Instale la osa mayor En tu diadema Y tu seguías allí Como sin nada Endulce el agua del mar Para tu sed Te alquilé El cuarto menguante De la luna Y como buen perdedor Busqué en la cama Las cosas que el amor No resolvía Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí En la misma cama Como duele Como duele Tanta distancia Como duele Aunque te escucho respirar Estás a cientos De kilómetros Y ya ni se habla Ya no hay detalles Ni rosas Ni nada No eriza tu piel Cuando toco tu espalda No hay medicina Que pueda sanar Nuestro amor Si Si Te mentí Pero no quise Estimar tu amor Soy Yo sin ti En esta historia Solo el perdedor Si Te perdí Ella camina Ella camina Sin pensar No esperar Tejiendo sus alas De papel Oh Oh ¿Cuándo? No? No. 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 Gracias por ver el video.